Buenas tardes, somos el equipo de medios de comunicación de la institución educativa república de Chile, mi nombre es Alec Carunaya, y su nombre es... Soy una candidata a un primer movimiento. ¿Qué representa la imagen de su partido? Aquí la imagen se inspiró en el parómetro de la buena convivencia. Aquí encontramos una luna, una estrella y el sol enlizándolos. Queremos erradicar la oscuridad, iluminando en cada una de nuestras aulas y en nuestra institución y que lleguemos a cumplir el manual de la buena convivencia de nuestra institución educativa república de Chile. ¿Cuál es el propósito de su partido? Nosotros, como personas, como alumnas y también mis regidores, quieren cumplir que en el colegio haga un cambio, que las propuestas y que la voz del nivel primario y del nivel subcundario se oiga y que las propuestas lleguen a una mejoría para el colegio. ¿Cuáles son sus propuestas por favor de la juventud estudiantil? La prostitución, con malos amigos... Nuestra propuesta es realizar una camioneta deportiva, realizar un baile juvenil, también hacer campañas sobre bullying, abuso sexual, también realizar una campaña de las jurisdicciones, como saben, ahora en los últimos años están viendo mucho conflicto con la droga, con los adolescentes y se apoyan en eso. También realizar un reinado y esas son algunas propuestas que vamos a realizar para el próximo año.